La obra, que tuvo una inversión por parte de la Secretaría Nacional del Deporte, de 22 millones de pesos, incluyó nuevos vestuarios, ampliación de la cancha de fútbol, construcción de una nueva cancha de básquetbol, iluminación LED y accesibilidad para personas con discapacidad. Significa mucho, mucho porque era un pedido que teníamos desde que asumimos. Venimos a visitar la plaza y realmente estaba en un estado que necesitaba una inversión muy grande. Son de las principales inversiones que está haciendo la Secretaría Nacional del Deporte en este periodo, 22 millones de pesos. La comunidad de Nueva Alvesia valora de forma muy positiva esta inversión, que además es utilizada por otras instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Yo casi que nací en esta plaza de deporte, vivíamos una cuadra acá, mi padre trabajaba como instructor en la plaza, o sea que fui alumno de la plaza, fui usuario libre de la plaza, fui profesor después que me recibí de profesor de educación física. Y terminé como director hasta que ahora soy jubilado, pero pasé por todas las etapas en la plaza y conozco muchísimo de la historia porque desde la época del profesor Rosso, del cual lleva el nombre la plaza, lo recuerdo muy bien que éramos niños y veníamos a la plaza de deporte. La Secretaría Nacional del Deporte gestiona más de 110 plazas de deporte en todo el país. Bausá destacó el buen uso que se hace de ellas en el departamento de Colonia y anunció la remodelación de la plaza de deportes de Colonia del Sacramento con una inversión allí de 300.000 dólares. Colonia es un departamento que realmente utiliza las plazas, y para eso lo que pasa es muy importante, porque si no se utiliza no podemos invertir. Esto es con plata los uruguayos y por lo tanto hay que hacer un estudio antes de hacer una definición de obra. ¿Cuál va a ser la inversión que se va a hacer en la plaza de deportes de Colonia? Cerca de los 300.000 dólares. ¿Qué es lo que se va a hacer? También, se va a hacer toda la parte de baños, acondicionamiento, se va a hacer recapado de lo que es la cancha del básico, se va a arreglar la cancha de fútbol, hay bastante para hacer. Y bueno, en un futuro el sueño podría ser una piscina, pero por lo menos vamos a hacer esta gran etapa. ¿Esta etapa cuánto va a llevar? La idea es antes de octubre, noviembre, estar inaugurándola. Desde Nueva Albecia, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.